Bueno, este lugar que se llama Tacos de Guiso Las Vías, tiene barbacoa, tiene gorditas, quesadillas, tacos de guisado, agua, refresco, venden coca y pepsi al mismo tiempo, están muy ricos, cuesta más o menos el taco, como 18 pesos, tacos, quesadillas, sopes. Qué barbacoa, pambazos, muchos guisados, juguito, refrescos, café, café de olla, mira, apaga, deli, estos los dejamos aquí, el servicio es súper bueno, muchas gracias. Gracias, el servicio es súper bueno y hay un montón de gente trabajando, trabajando mi gente, trabajando.